Si alguna vez viste una vaquita triste y delgada, seguro te preguntaste por qué. Puede ser por muchas causas, pero si vives en zonas tropicales como el Ecuador, probablemente sean enfermedades hemoparasitarias. Son muy comunes en Latinoamérica e impiden el desarrollo económico en zonas canaderas. Oye, ¿y qué son los hemoparásitos? Los hemoparásitos pueden ser protozoarios o bacterias transmitidas por garrapatas y moscas hematófagas. Hematófagas significa que se alimentan de sangre y producen enfermedades que se conocen como hemotrópicos. Entre estas enfermedades, la bebeciosis bovina causada por babesia bovis es la más compleja y problemática. Agárrate, vamos a contarte por qué. Resulta ser que este parásito es muy escurridizo. ¿Por qué? Bueno, se esconde dentro de los glóbulos rojos para pasar completamente desapercibido. Sí, es todo un maestro en el harto de las escondidillas. Incluso, personas expertas como los científicos han pasado años tratando de descubrir cómo detectarlo, pero solo han encontrado soluciones costosas y con equipos súper especializados. A GenBioTecC, igual que los vengadores, nos hemos decidido unir a la causa con la ayuda de la ciencia con conciencia. Utilizando una huella biológica del parásito y herramientas moleculares aplicadas a la biología sintética, diseñamos EasyBab, un método rápido y sencillo. Con una muestra de sangre y una prueba de papel, lo podremos encontrar. Cuidado, Babesia, ya no te escaparás. ¿Te imaginas un mundo sin Babesia? Con una pronta detección, las vaquitas serán diagnosticadas a tiempo. Y los ganaderos tendrán una mayor estabilidad económica. Por otro lado, las personas como tú y como yo, tendremos acceso a lácteos y cárnicos de calidad. Ah, pero no podemos olvidar las vaquitas. Con nuestra prueba, las vaquitas serán tratadas y diagnosticadas como se merecen. Con el cuidado, respeto y amor que conlleva el bienestar animal, llegaremos a un desarrollo mundial sostenible.